Hola mis hermosas amigas y amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, yo estoy muy bien. Hoy les traigo otra receta más de un platillo típico de mi pueblo, Santa María, Neva, Guatemala. Se trata de unos deliciosos tamalitos con frijoles que en mi idioma maya es conocido como musachil. Le decimos musachil en mi idioma maya. Acompáñame a ver los ingredientes. El primer ingrediente que vamos a utilizar son los frijoles. Normalmente usamos este frijol grande, lo consiguen en las tiendas latinas y si no lo consiguen también se puede con esta marca Goya. Pero no lo recomiendo mucho porque no se coce rápido y no se coce bien. En cambio el otro frijol se coce como aproximadamente dos horas. Ahora empezaré con el primer paso. Pondré a cocer los frijoles con agua. Ya lo tengo lavado ya más o menos de esta cantidad de agua. Le agregamos sal al gusto, lo tapamos y lo dejamos cocinar en fuego alto por aproximadamente dos horas. Nos vemos en dos horas. Ya pasaron los dos horas que normalmente se tardan en cocer los frijoles. Ahora lo revisamos y ya está listo. Sí, ya está blandito ya. Ya está listo. En una coladera vaciaremos nuestro frijol. Le quitamos todo el caldito, pero el caldito no lo vamos a tirar, sino que lo vamos a utilizar al ratito. El frijol ya está listo, ya está cocido. Ahora les enseñaré los demás ingredientes que vamos a usar. Vamos a utilizar cuatro tamalitos ya cocidos. Un poquito de masa. Dos cebollas. Cebollines más o menos de esta cantidad. Chile al gusto. Semillas de ayote o semilla de calabaza. Voy a utilizar una bolsa y media. Y por supuesto los frijoles ya cocidos. Aquí tengo dos libras. Vamos a usar sal, maseca o haz de plátano. Y un poquito del caldito del frijol. Ahora vamos a tostar las semillitas de ayote o semillas de calabaza en un comal. Lo vamos a tostar en fuego medio. Y vamos a poner los tamalitos a que se tuesten también. Y los chiles secos que voy a utilizar. Es importante mover las semillitas a cada rato para que no se quemen. Voltearemos los tamalitos y los chiles secos que voy a utilizar. Lo movemos así. Los chiles ya están listos. Ahora los voy a sacar. Las semillitas ya están listas. Ya se tostaron. Así debe de quedar. Los vamos a sacar en el comal. Y ahora vamos a moler las semillitas en la licuadora bien seca. Nada de agua adentro. Agregaremos las semillitas y los vamos a moler. Cuando ya estén molidos ya, los vamos a tostar otra vez. En fuego medio bajo. Lo vamos a mover a cada rato para que no se quemen. Los tamalitos ya están bien tostaditos. Ahora los vamos a sacar. Y las semillitas bien tostaditas. Como lo ven en el video, así tiene que quedar. Ahora los vamos a sacar también. Ahora ya está tostadito las semillitas, los tamalitos y el chile. Ahora empezaré a picar las dos cebollas y los cebollines. Y por último vamos a triturar los tamalitos con los dedos bien triturados. Así debe de quedar. Bueno, ya todo está listo. Y ahora en una olla juntaremos todos los ingredientes. Los tamalitos triturados, la masa, las semillitas tostadas, las cebollas, el chile y el caldito del frijol. Ahora lo vamos a mover, lo vamos a revolver todos. Lo vamos a revolver bien, bien. Y por último le agregaremos los frijoles. Lo vamos a revolver bien. Con mucho cuidado para que los frijoles no se deshacen. Lo vamos a revolver bien, así le agregaremos otro poquito de sal. La consistencia debe de quedar así, miren. Ya está listo todo, ahora solo falta preparar la masa. Agregaré maseca en la olla con agua y con sal al gusto. Lo vamos a amasar bien. Debe de quedar en una consistencia suave, así. Ya está listo todo. Antes de empezar a envolver los tamalitos, dejamos la olla hirviendo con agua y con el aluminio adentro para que no se queme. Ahora agarramos un poquito de masa. Lo vamos a tortillar. Y en este lado de la tortilla vamos a poner un poquito de frijol adentro. Lo doblamos así. Y agarramos una hoja y lo vamos a envolver así. Y así sucesivamente. Los tamalitos ya están listos. Ahora los voy a colocar en la olla de esta forma, dejando un huequito en medio. Los voy a colocar dos en dos. Lo voy a dejar tapado y lo vamos a dejar cocinar como a 30 minutos en fuego alto mientras preparo. Para mientras voy a preparar mi sopita de punta de whisky o chayote, ocuparé huevo, sal, una olla con agua. Le agregaré sal al gusto y lo voy a dejar hirviendo en el fuego. El agua ya está hirviendo, ahora le voy a agregar todas las puntas de whisky. Agregaré cinco huevos y lo voy a dejar tapado. Ahora ya se coció mis tamalitos. Ahora los vamos a servir. Miren lo delicioso que se ve estos tamalitos. Son bien riquísimos. Se los recomiendo mucho a que lo hagan. Ahora disfrutaremos de este delicioso tamalito con la riquísima sopita de punta de whisky. También lo podemos comer con un chirmolcito. Está delicioso. Si te gustó la receta no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta, activar la campanita de notificación, compartirlo. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Adiós.